No, 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 no Mira como se reventa la cara Mira el tanque de agua como se hace A mí no puedo Chicharrado todo el tanque Con instalación eléctrica y todo, no vamos a hacer nada No, no Bueno, la bomba La bomba, niña Pá, eso ahí se anda, madre Ni las paredes, salvo nada El rebote que se explotó por el calor Sí, levantó todo No, no quedó nada No quedó nada Mira el piso como se reventa Mira como se explotó todo el cerámico Mira como se explotó todo O sea, imagínate la temperatura Que había dentro Sí, que alzaba, ¿no? El fuego que alzaba dentro Sí, cuando yo saco la cabeza Por mi casa Y saco la cabeza Se veía el fuego arriba, boludo Ya eso te dice todo, boludo Y saca vos, fíjate Alumbra de afuera Y mira todo como está amargada Las paredes de afuera Sí Sí No hay herramientas, acá No estamos, no hay herramientas Capas que las tiró en el traje No, no hay encero con la basura Ah, sí, capaz que no hay encero con la basura Ah, sí, capaz que no hay encero con la basura Sí, estamos buscando la herramienta Y creo que no está Se inserió todo Se incendió todo No, pues esto no hace nada ¿No tiene un paso eso abajo? ¿No tiene una llave de paso? Eso sí tiene llave Hay que preguntar a mí Sí, pero no cierro Vamos a hacer tomar agua El agua, la bala, así está